Todos hemos estado ahí antes. Necesitamos enviar algo desde nuestro teléfono o nuestra computadora portátil o vice versa, por lo que decidimos enviárnoslo por correo electrónico a nosotros mismos, en lo que puede ser un proceso súper molesto. Bueno, buenas noticias, aparentemente Google está trabajando en una manera de hacer que sea fácil o intuitivo enviarse archivos a uno mismo. La compañía lanzó recientemente Nearby Share en Chrome OS y Android como un competidor de AirDrop de Apple, lo que le permite enviar archivos fácilmente a dispositivos cercanos. Eso será conveniente, pero voy a extrañar recibir correos electrónicos de mí mismo. Me amo a mí mismo.